¡Suscríbete al canal! 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 Eso es cierto, ¿eh? Ahora, ya que eres el hot shot de las Nights of the... Quizás lo puedes dar. Barbados te bendiga. ¿Sé a ti? Tú y Amber salvaron a Mondstadt ese día. ¿Qué te trae aquí? Trabajas de la gran maestra. Ok, es la única opción. ¿Es así? No que no te confío. Es solo que un barrio suspiro vino a buscar a la Lucha de la Hora también. Está lleno de noces y se llamó Barbados. Debería estar en algo. Hay reglas en lugar para la usación de la Lucha de la Hora. Actualmente es solo usado en Ludiharp. Documents de la Gran Maestra, Seneschal y la Comunidad Representa... Así que, ¿puedo ver el documento de las Nights of the Horaes? No, Tymon se la comió en el camino. ¡Jajaja! Ay, no de ver estas opciones. A ver... Ah, ok... ¡Hey! Un documento asignado es necesario. Sin él no hay nada que puedo hacer. Ahora, si me excusas, realmente... Oh, ok, me mandó al diablo también a mí. La monja me mandó al diablo, eh. Vaya ironía. El nuevo plan de Venti. Oh, no funcionó. Lo sabía. ¿Lo sabías? Solo quería saber cuánto influyente es el hot shot de los knights de Favonius. Ves, el mejor guerrero siempre debería ser presentado con la mejor sword. Just a story not make for a fitting ballad. So what are you trying to say? That we're- No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to- Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simple- Today we stand for free will. And he suggests, come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job. Aside from singing, I don't really have any other talent. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of- How can it be a grave injustice if you got caught stealing- The things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Killed me- Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guard's here. It seems they're off-duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Ah, yes. Seems I did mention that. Your point being... Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Ok, ah... Dice, para hacer avanzar el tiempo, abre el menú de Paimon. Abre el menú de hora, mueve la manecilla para seleccionar la hora de ser y presiona confirmar. Ok, creo... Pero no creo, de hecho vamos a robarla. Y acabo de descubrir para qué sirve este reloj que había visto anteriormente. Yo creí que solamente te marcaba la hora del juego. Pero no, o sea... Puedes adelantar el tiempo... Para no tener que esperar. O sea... Estamos manipulando el tiempo, eh. Interesante. Dijo esperar hasta las 6, no más. Dice demasiado brillante todo. Si a las 6. Ok, ahora... No ha pasado nada. A ver, igual no lo hice bien. Ah, no. Porque es de la noche, ¿no? O como. No. No me acuerdo. Además, no hay nada. Vamos a conseguir... Para no tener nada. A ver, a ver, no sigo entendiendo cómo. Se supone que lo moví a la hora que es, ¿no? Según yo, ya lo había movido a la noche, pero no me marcaba el objetivo. Ah, mira, ahora sí, efectivamente el tipo se va y ya me lo marca. Ok, descender. Estamos cometiendo un crimen, gente, un crimen. Vamos a robar una lira sagrada. ¿Sagrada, no? O creo que no, bueno, una lira. Dice adentrata en el sótano y roba la lira sagrada. Ah, sí, efectivamente, lira sagrada. Ok, bueno, estoy viendo que por ahí hay unos tipos caminando. Creo que va a tener que esquivarlos. Ok, creo que no va a ser... Ah, mira, me puedo agachar. Creo que no va a ser sencillo. ¿Qué onda? Está muy de sigilo esta misión, eh. Parece que va a pintar bastante bien. Mira, voy. Voy a la ninja. Me interesa saber un poco el patrón de estos personajes. ¿Dónde se mueven? Este parece el que no se mueve para nada. Y... Ah, mira, ahí hay otro. Ok, entonces por aquí no es porque... Me va a ver... Sí, el de acá no se mueve. Ese está parado. Entonces el único que está haciendo patrullaje es este. Ok, lo atraje, eh. Aventa como una especie de bomba, no sé. Y lo atraigo. Ok, se quedó... Ah. Se quedó bug. Interesante, eh. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Mira, no me vio. Pónale, no se había ahí. Este debe ser, obviamente... Debe ser un error... Del... Del juego, ¿no? No los puedes buggear. Ah, mira. Así me muevo rápido. A ver, ¿este sube? No, no aparece. Tengo los brincos para poder esconderte. Ok, de este lado parece no haber nada. A ver, para allá. Y lo recorro a ese. De hecho, estamos de solo, eh. Yo no lo estoy moviendo. ¿What? Y como, ¿por qué te diste la vuelta? ¿Eh? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Sí, esa misión tiene errores. Aparte de poder... Eh... Buggear a un... A un... A un guardia. No tuvo por qué... Verme. O sea... Se supone que tirar la bomba hacia arriba. Tuvo que haber... Caminado hacia donde la tiré. Pero en cambio se giró. Ok, sabiendo que... Hay bugs. Hay que tener cuidadito. ¿Por qué? Que cualquier cosa nos pueden ver, eh. Mira, ahí está uno. Vamos a ver si lo... Ok. Si volvió, vamos a ver si se queda bug. No parece. Ok, el otro también me viene. Vamos a ver si también lo podemos... A ver. Y más o menos por ahí. No. Ok, de hecho los puedo... Los puedo no. Quiero algo por el estilo. Creo que no, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 no. Estuvo cerca, eh. Estuvo cerca. Ok, no. Ahí va. Pensé que se había quedado bug. ¿Qué? ¿Ya son dos? ¿Y si no estaba ahí? ¿Y ese sí está bug? What? Ok. Creo que el lado izquierdo queda totalmente descartado, eh. No, no, no los puedo noquear o aturdirlos o algo por el estilo. O sea, simplemente los puedo distraer. Ok, a mí me molesta un poco no poder... No poder... Dirigir hacia dónde quieres lanzarlo. O sea, la fuerza que sea solo que tenga que esperar a que regrese y otra vez se mueva hacia adelante. Mira, ¿se quedó bug? Perfecto. ¡No! Güey, ¿qué pido? No, 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 no. Sí tiene existen errores, eh. O sea, ¿por qué se volvió a dar la vuelta? No tiene mucho sentido, eh. A ver... Vamos de nuevo para arriba. Para arriba, para adentro. Ya hasta me confundo. Sí. Está bastante buggeado este. Este modo de sigilo, eh. Esta parte de la misión. A ver... Ok, otra vez es uno, nada más. Lo cual es bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer bajar y a nosotros pasamos al fondo. Sí, ahí va hacia abajo. Mira, interesante. Si se logra buggear ahí abajo... No. Ok, se buggeó, pero en donde no quería. Hay que tratar de hacer que se atore ahí abajo. Ok, el otro también está ahí. Si se atora abajo... Ya la hice. Ya puedo pasar por toda esta parte. Sin que me vea. A ver, por aquí no hay nada. Me imagino que solamente es como... Una forma de subir. Sí. Para evitar la patrulla. Mira, se quedó atorado. Espera, ¿para dónde vas? Sí, se quedó atorado. También del otro de abajo, eh. Ok, pues vamos a pasar una vez, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, se quedó atorado. Ok, pero sí me gustaría sacar este cofre. Y ver... ¿Qué hay? O alí hay algo interesante. El problema es este. No tengo... Ni idea de por qué se giró hace rato. Mira, ahora sí vas. Y vamos a apurarnos. Ok, solamente es experiencia. Ok, listo. Bien. Pero... Ok, se sigue atorado. Pero si de este lado hay un cofre, me imagino que del otro lado también debe haber algo, ¿no? Porque hay dos caminos. Izquierda y derecha. Y de hecho... No, de hecho son tres. También por en medio hay otro camino. Imagino que un poquito más complicado, pero lo hay. Pero abajo parece ser que no hay nada, porque desde aquí arriba no se ve ningún cofre. Mira, de hecho están tres atorados. Entonces... Sí, están atorados. Entonces imagino que del lado derecho también debe de haber algún cofre. Vamos a ver... Ah, mira, se atoró. ¿What? A este yo no le aventé nada, ¿eh? Ah, no, mira. Allá va. Ok, no, no, no estaba atorado. Creí que estaba atorado. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no. Vamos a ver si consigo atorarlo también, ¿eh? No, mira, este camina Ok, parece ser que este camina alrededor De toda esa estructura Parece ser que sí Vamos a ver si no viene No, no viene, mira, efectivamente De aquí no se regresa, ¿verdad? No, no se regresa Entonces solamente hay que A ver Sí, hay que seguir su trayecto Ok, este lado era más sencillo que el otro Pero no sabemos si puede girar Así que hay que tener cuidado Parece ser que no, de momento Ok, pues no Mira, ahí hay otro Ok, vamos a ver El comportamiento de este Porque igual me puede ver Vamos a ver si lo podemos atorar O bogear acá en la pared No, parece que no Ok A ver, acá, ¿no? De ese otro lado del muro Ahí más o menos No, es que de hecho Debería ser más para allá Hay que tener cuidado Con el que está De ese otro lado ¿Por qué? Ah, mira, ahí viene apenas Ok, no me ve Pues vamos a avanzar Ah, mira, en la casta ¿What? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué se bogean? Y me estaba viendo el desgraciado, eh Tío, ¿cómo por qué se bogean? Y ahí está Llegamos Bueno, un poquito más facilito, eh En esta ocasión Pues no la ganaron ¿Qué estás haciendo aquí? Oh no, salió Oh no, we're busted, run ¿Qué? Ah, seguíme Ok, pues a correr Ah, mira, toca volar No, no, no Ok, y ahora no, no alcanzo Ok, vamos a ver si me puedo regresar Mira, tengo tiempo No me he dejado Y tengo que escapar volando ¿Para qué? Para que no se agarren Somos sospechosos de robo Ahí está No, pero Ah, wey, esquívalo Ok, ¿no lo puedes esquivar? Me imagino que no es así, ¿verdad? A ver Wey, no 9 segundos No, ni del loco Y eso es la gas No, 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 no Ok, no Me imagino que se va a repetir, ¿no? Ah, mira, sí Ok, hay que intentar saltar de una No, pero así no, wey Ok, vamos Listo Y Esta estatua Se me dificultó un poco Y a ver si podemos hacerlo Veintitantos segundos Aunque también ahorita me dio problema Esta casa, ¿no? Lo que hice hacia allá No, tengo que subir No, de hecho no se va a poder No, ya no puedo subir aquí Ok, bueno Pues vamos a esperar a que termine Y lo volvamos a intentar Ahí está Tiempo Ok, una más Vamos Ahí está No Ok, pues no De plan Este choque Hizo que Que se me debilitara Por completo Mi personaje Demonios, gente Ok, mira Pues Con esto Queda Ok, pues igual No esperar, ¿no? Para intentar Lo que una cuarta vez Yo hasta perdí la cuenta Creo que sí Una cuarta vez Mira, este es un bardo Igual que Venti Ok Un poquito Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se me está complicando No sé por qué Es que No soy muy bueno Esquivando obstáculos A ver Ah, mira Ahora sí agarré Altura Ok Sí, 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 sí Ok Bien, bien, bien No Sí, 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 sí Llegó Sí, 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 sí Llegó ¿Cómo es posible Que no haya llegado Y esa la gaso? Ok, bueno No llegué Pero Vamos a ver Si con esto Alcanzo llegar al punto Ah, mira De hecho Estaba aquí Creo que Las veces anteriores Pude haber llegado Sin problema ¿Dónde? A ver A dónde llegamos Ah, mira Es Diluc ¿No? Sí Hay que recordar Que tuvo un encuentro Con ella En una mesa Más discreta Um The second floor Has fewer customers You'd be less Conspicuous up there But aren't you a bard Why not sit front and center Let's save the paid performance For next time We'll be heading up now See you in a bit Hey Keep an eye on them There's something strange About that bard I'll ask who Exactly The protectors Of Mondstadt Ok, escondete En el segundo piso De la taberna Sí, mira Easy look Not going upstairs yet You both seem Ok, pues vamos hacia arriba ¿No? Master Diluc ¿Has visto dos thieves A continuación? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué has movilizado A tantos guardias? ¿Has escuchado, Master Diluc? Dos thieves Están tratando de robar El liro ¿Eh? ¿Qué? ¿No es? El liro Es un tránsito Que fue jugado por el diablo De los animales Seguro ¿Por qué ¿Por qué Quieres comprar algo Que no pueden vender? ¿Para pagar mejor Para comprar De mis vendidores? ¿Eh? Desculpe Seguro Por el tema Creo que están Que lo que pasaron Ahí está Entendido Gracias, Master Diluc Ok, habla con Diluc Bien, nos hizo Nos hizo un favor, eh Está curiosa la taberna Deberíamos asaltarla por aquí Hoy creo que tengo una cerveza de... Puedes ponerle esa botella que sacaste de detrás de la taberna Algo frío Exacto, quiero respuestas Déjame terminar mi bebida primero Te pagaré Bueno, con una... No es sobre dinero Te pareces tan joven que... No necesitas preocuparte Cuando empecé a bebida, ¿estás aún? ¿Qué tal se responde a mis preguntas? ¿Quién es este hombre? Ok, ah... Él es el Mastro Diluc El boss de... El... El owner de esta taberna Él es muy famoso Por cierto, su vino de Dandelion es una de mis... Aunque la mayoría de la vez no puedo aportar una botella o dos Acabo de escuchar a algunos cerdos de los guardias Por cierto, me gusta vuestras por intentar robar el lio de Hamel Incluso si eres un tonto Pero no nos vemos a personas como tú No nos fuimos quien la robaron El real tío está aún ahí Este es el Hot Shot de los Knights de Favonius ¿Por qué alguien tan aspirante robara el monstruo sagrado monstruo? ¿Hot Shot? Ah, entonces eres tú Entonces, ¿tú y el Bard son amigos? ¿Tampoco nos conocemos tanto? Solo lo escuché tocar una vez Bueno, despite only being a passing traveler You've still offered your help to Mondstadt In its time of need A shame you joined the Knights The Knights of Favonius Inefficient right from beginning to end And towards the Fatui Weak and conservative Forget it I don't feel like talking about it Seems you don't really like the Knights of Favonius Just differences and approach is all I have my own hopes for this city Now, answers Why did you steal the Holy Liar? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius That's fine I somehow always end up implicated in their affairs If I tell you the story with a performance Will you believe me? It depends I'll make my own judgment Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between Five Mora and the Holy Liar It all depends Very well Let me put on a show What did I just witness? This is confidential information Why did you let me know? Why? Hmm, perhaps the winds are changing What say you, Master Diluc? Interesting Give me some time I'll organize some contacts Outlander, as one of the Knights It seems you're not a suspect Blonde is the only description on the wanted poster You should be safe As for the Bard, however It'd be better if you stayed in the tavern No problem I like taverns Hmm Okay Let's meet here tonight after the tavern closes Okay Okay It says behind the tavern, the door of the tavern Okay, morning for the night Okay Okay Let's go Okay Okay Cargada Cargada Y ya cargo Ok, vamos a tener que mover el reloj De igual manera A ver Sí, vamos a tener que esperar un poco Pero en dónde, dije Ah, mira, un gofe Pero, dijo atrás de la taberna Entonces tenemos que venirnos hacia acá Bueno, no hay entradas de este lado Ah, mira, puedo sentar Interesante No se puede entrar Dijo atrás de la taberna A ver, me gustaría avanzar con la Misión, pero creo que podemos hacer otra cosita por mientras En lo que esperamos que se haga de noche No quiero hacerlo yo directamente A ver, tú que tienes para ofrecer, niña Flor durosa, margarita, voladora Cecilia, loseta, lirio, cala No, pues no me interesa A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver qué me hace por aquí Mira, el herrero Ese tipo me permitió un arma para Paimon y no me la forjo Mira, con estos minerales puedo hacer estos cristales Ok, armas moradas, eh Interesante Estas son las Las armas De mejor nivel Creo que es nivel, ¿qué? 4 o 5, no me acuerdo Creo que es 4 Mira, con los minerales que tenemos Podemos hacer estos minerales refinados Mira, 11 Vamos a esperar un poquito Mira, también vende armas Ok, de momento no vale la pena estar comprando en esas cosas Porque todo eso, pues al final son de nivel 1 Mira, ya están 11 de 11 Listo Ok, puedo poner a refinar varias cosas O a crear Por lo que estoy viendo A ver, por aquí Algún cofrecito No, nada ¿Qué es esto? Ah, mira Un libro Esas entradas Después las puedo ver Esos libros Los puedo ver en Eh En biblioteca Ok Ajá Sí, 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 sí Claro, sí A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Tú qué vendes, amiga? ¿Tú qué vendes? Se llama Blanch Ah, mira Vende sal Pimienta Cebolla Leche Tomate Repollo Vamos a comprarle algunas cositas ¿No? A ver, pimienta Bueno No está caro Pero Pero No sé para qué me sirva Mira Cebolla Aquí A dos Esta me la podré tomar O es como un ingrediente Sabe La verdad Mira Tomates Repollo Oh, ya tengo Pero pues también No Papá También tengo Trigo También tengo Pero Creo que con eso Ah, mira La sala es nueva Esto si lo había visto Anteriormente Era para crear Como pociones O no O artefactos Que después se utilicen Creo que para subir Nivel No sé Si a los personajes O algunas armas De igual manera Necesito Esos materiales Los sintetizo Los hago mejores ¿No? Como pueden ver Ahí necesitan Varios Ingredientes Y con eso Puedo fabricar Otras cosas Mira ¿Cuánto hay para fabricar? Y de momento Nada puedo Porque estoy muy escaso De cosas Solamente puedo fabricar Lo primero Mira una máscara Ok, 25 Vamos a darle Ahí está ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, antiguo alquimia ¿Esto es que te interesa la alquimia? Ok Ah, de una antigüedad Ok 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 Mira Un reloj De los De la erudita Pues bien Y bien gente Vamos a dejar por aquí Este episodio Básicamente No continúe Con la misión principal Porque El video va a quedar Bastante extenso Y pues no es la idea Ya saben Que normalmente Lo hago Aproximadamente De 30 A 40 Quizás 50 Minutos ¿No? Que no pase de eso Porque se puede hacer Un poquito pesado Verlo Entonces Trato de dividirlos De media hora O poquito más De media hora No sé Como le digo Algunos 40 minutos Por ahí Ya estaré Continuando Con la misión De Venti Y la lira En el siguiente Episodio Bien gente Como siempre he dicho Si el video No os gusta Suscríbanse Comenten Compartan Denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima Vamos a ver Gracias por ver el video.